¡Mami! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Genial! ¡Excelente, hija! ¡Mami! ¡Es la cabeza de sirena otra vez! ¡Selena, rápido! ¡Ven aquí ahora! Creo que viene hacia nosotras. ¡Shh! ¡Corre! ¡Selena! ¡Espérame! ¡Don't you be afraid! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Justo lo que necesito! ¡Genial! ¡Mami! ¡¿De dónde sacaste ese patinete? ¡Es muy malo robar las cosas de otros! Prometo que la devolveré. ¡Oh! ¡La escuela no tuvo tanta suerte! ¡Al menos los niños sí tuvimos suerte! Tranquila. Seguro la arreglarán antes de las clases. ¿Por qué te detuviste? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Deprisa! ¿Por qué seguimos aquí? ¡Bueno! ¡A eso me refería! ¡Rápido! 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 ¡Mamá! ¿Es seguro que usemos el ascensor cuando el edificio está temblando? ¡Cierto! ¡No podemos! ¡Mejor usemos las escaleras! ¡Entonces! ¿Qué sigue? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡No otra vez mamá! ¡Todos los padres son así de paranoicos! ¡Vamos! ¡Confía en mí! ¡Sé que funcionará cariño! ¡Mamá! ¡Eso no servirá de nada! ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 Y también conocieron a la misma cabeza de sirena. Y el papá de harina también pensó en usar esos gorros, como tú. Bien, lo intentaron. Sí, pero no funcionó. Parece que los gorros no funcionan. Pues tengo otra idea. Los cegaremos con esta luz. Sí, mamá, eso tampoco va a funcionar. ¿Y por qué no? Mira. Bueno, aquí tengo el altavoz. Y también la fuente de luz, bastante potente, mira. Y era una buena idea. Y es mejor que no hacer nada. Pero mira, mamá. Ya veo. Sí, así que aún no sabemos cómo deshacernos de él. Sí, pero harina y su papá lo vencieron. No lo sé. Ese fue su último video. Sí, probablemente todavía se recuperan del ataque. Está destruyendo todo nuestro jardín. No podemos enfrentarnos a él solas. Es enorme. Y nosotras somos como hormiguitas. Eso es, mamá. ¿A qué te refieres? ¿Que somos hormiguitas? No, no podemos enfrentarnos a él solas. Por supuesto. Necesitamos algo que sea tan enorme como él. ¡Qué inteligente! ¿Pero cómo? ¡Sígueme! En el video de Harina, vi como una muñeca salía de su televisión. Solo mira. Buscaré el video que estaba viendo Harina. Tal vez la muñeca también venga a nosotras. Sí, recuerdo que era este. ¡Papá! ¡Qué tenebrosa! ¡Una muñeca embrujada en nuestra casa! ¿Cómo sabrá que tiene que derrotar a la cabeza de Sirena? Ella no lo sabrá si no le decimos. Chicos, necesito de su apoyo. Pulsen el botón rojo de suscribirse. Para darme valor. Tengo mucho miedo. Denle like al video también. ¿Están listos? Es ahora o nunca. Vamos. Atrápalo. Mamá. ¿Qué quieres decir con atrápalo? No es un perro. ¡Detente! Observa y aprende. Muñeca. Muñeca, escuché que la cabeza de Sirena dijo que tu vestido era espantoso y que tu cabello era un desastre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Chicos, escriban en los comentarios si creen que la muñeca podrá vencer a la cabeza de sirena y lo grabaremos. En el próximo video les mostraremos la pelea y si aún no están suscritos, háganlo para no perder de vista este canal y poder ver el final. Mamá, espera, no podemos ir desarmadas. Esto sí que nos va a ayudar. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Escúchame muy bien, Ramita de Tres Ojos! ¡Estoy aquí para vencerte! ¿Pero qué es ese horrible sonido que escucho? Mamá, creo que funcionó su plan, ¡le va a ganar! Chicos, ¿y ustedes a quiénes apoyan, a Cabeza de Sirena o a la muñeca del Juego del Calamar? ¿Qué? ¡Ah! 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 Pero... ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? ¡A ver! ¡Piensa rápido, tonto! ¿A qué te refieres, compiensa? ¡Ah! ¡Ven aquí! ¿Por qué no hablamos un poco? ¡Oye, cobarde! ¡¿A dónde vas?! ¡Ni siquiera hemos conversado! ¿Pero qué les pasa? ¿A dónde vas con tanta prisa? Solo quiero hablar. Oye, oye, alejame de mí. Espera, espera, eres muy rápido. Ups. No lo puedo creer. Tenemos que pensar en algo, van a destruir todo el edificio. Sí, tenemos que llamar la atención de la muñeca para que regrese a la televisión. ¡Eso es por burlarte de mi vestido! ¡Mira, mamá, todavía sigue vivo! Parece que está... ya sabes. ¿Cómo lo hizo? Muñeca, está detrás de ti, atrapa el arma. ¡Ups! ¡Vaya, gracias por la ayuda! Espera, ¿por qué no quieres hablar? ¡Aléjate de mí, muñeca! ¡No, no, corre! ¡Escóndete, vamos! ¡Vamos! Muñeca, ¿pero cómo pudo pasarte esto? ¿Acaso no sabes cómo defenderte? Se los agradezco. Creo que ya sé qué podemos hacer. Probablemente tenga un panel de control dentro de ella. ¿Qué? Quédate aquí, espera. Escóndete en un lugar seguro, Selena. Está bien. ¡Ten mucho cuidado, mami! Relájate, cariño. Con este cuerpo acabaré con él rápido. Hola, lamento que sea por la espalda, pero creo que es estúpido jugar limpio. Sí, buen trabajo, mami. ¡Ten cuidado! ¿Acaso sabes con quién te estás metiendo, mami? Ahora es mi turno. ¡Hurra! Mami, ¿y ahora cómo vas a salir de la muñeca? Salir no era el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es cómo recuperaremos su cabeza. Reunamos todos los pedazos, los pegamos y la muñeca estará como nueva. Bien, hagámoslo. ¡Qué santo cielo! ¡Pero qué día de locos! Sí, eso fue increíble. Ven, rápido, contémosle a Sasha. ¡Sasha! ¡Sasha! No vas a creer lo que mamá y yo vimos. La muñeca del juego del calamar está repartiendo pizzas. Ahora trabaja de repartidora. ¿Puedes creerlo? ¿En serio? Sí, ¿puedes creerlo? ¡Ahora abrió un negocio! Lo buscaré en Google. No puede ser. Ya lo conseguí. Se llama Pizza Calamar y tiene buenos precios. Revisaré cuánto dinero tenemos. ¡Mira! Aquí hay 25 dólares. Oh, creo que alcanza para tres pizzas. Ya las pedí. ¡Eso fue rápido! ¡Sí! ¡Apírame! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Tienes que abrir la puerta! ¡Ay, está bien! ¡Lo siento, pero no me diste todo el dinero! ¡Aún faltan 10 dólares! ¿Cómo que falta dinero? ¡Pero si lo contamos todo! ¡Sasha! ¿Sacaste mal la cuenta? No, eran 25 dólares. Sí, pero si lees más abajo, dice que los impuestos y los gastos de envío no están incluidos en el precio. ¡Pero qué estafa! ¿Lo ves? Ya no tenemos más efectivo. ¿Aceptas tarjeta de crédito? No, no aceptamos tarjetas. Bien, entonces llévate las pizzas, danos el dinero y lárgate. Lamento informarle que no hacemos devoluciones del dinero después de la compra. Pero yo quiero pizza, muñeca del juego del calamar. Aunque hayas cambiado de empleo, ¿todavía te gusta jugar? ¿Jugar? Si ganas el juego, puedes llevarte la pizza y el dinero. Pero si pierdes, nos haces un descuento. ¿Tenemos un trato? ¡Trato hecho! ¡Pero jugaremos a mi manera! Sí, claro. Así vas a poder ponernos retos imposibles. De acuerdo. Entonces que sean dos juegos míos y dos juegos suyos. ¿Trato hecho? Trato hecho. En mi primer juego tendrán que apagar todas las velas usando el aire que sale de las botellas al aplastarlas. ¡Oh! Ese juego es perfecto para mí. ¡Mmm! ¡Rayos! ¡Te toca! ¡Sí! Sabes que no tenemos tanta fuerza como tú. Ahora juguemos otro reto. Tienes que dejar caer todas las pelotas por la escalera y al menos una pelota tiene que entrar en el vaso. ¡Sí! ¡Uh! ¡Genial! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Logré meter dos pelotas a la vez! ¡Buen trabajo! ¡Ok! ¡Mi siguiente reto será un juego de memoria! ¡Oh, no! ¡Eso es lo que pasa por intentar hacer trampa! ¡Así es! Bueno, ya veremos cómo te va a ti. ¡Vamos, Selenazón! ¡Memoriza bien todas las casillas! ¡Tranquila! ¡He hecho esto cientos de veces! ¿Puedes ver? ¡No! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso es, cariño! Muy bien, el próximo reto es nuestro, ¿preparada? ¡El próximo reto será mío! ¡Ya regreso! ¡Esperen aquí! ¡El juego es sencillo! ¡Tienen que soplar todas las pelotas blancas y dejar solo las naranjas! Bueno, ¿quién juega primero? ¡Yo quiero intentarlo! Muy bien, pero ten cuidado. ¡Buen trabajo, Sasha! ¡Ah, sí! ¡No fue para nada fácil, pero logré hacerlo! ¡Hurra! ¡Lo hiciste muy bien, Sasha! ¡Ahora te toca a ti! Y si ella también lo logra, entonces sería un empate. No te preocupes, cariño. Algo me dice que no será capaz de hacer este reto. ¡Soy demasiado fuerte! ¡Yupi! ¡Hurra! Debo admitir que jugaron muy bien. ¡La pizza es toda suya! ¡Ah, miren! ¡Dejo todas las pizzas! ¡Sí! ¡Vamos! Selena, estaba pensando que tal vez podríamos ir al parque. ¿Qué quieres, mamá? Selena, ¿por qué tu habitación está desordenada? Ah, la limpiaré más tarde. ¿Y ya hiciste tus deberes? También los haré más tarde. Bien, cuando limpies y ordenes todo, iremos al parque de aves. ¿Qué? ¿El parque de aves? ¡Quiero ir, quiero ir, quiero ir! ¡Qué fastidio! ¡Qué aburrido! ¡No quiero limpiar! ¡Ah! Llamaré a un servicio de limpieza y así no tendré que hacerlo. ¡Ya está! ¡Todo listo! ¡Ah! ¡Eso fue rápido! ¡Genial! Selena, alguien toca el timbre. ¡Yo abro! ¡Es el servicio de limpieza para la casa de Selena, Sam! ¿Muñeca del juego del calamar? ¡He venido a limpiar tu casa! Sí, pero... Selena, ¿quién es? ¡Ah! ¡La muñeca del juego del calamar! ¿Vienes por otro desafío? ¡No! ¡Ella vino a limpiar! ¿Qué? ¿Qué? Pero no entiendo, ¿por qué vino a limpiar? ¿Acaso ganamos un concurso de limpieza gratis y olvidaste contarme? Será mejor que empiece a limpiar la cocina. Bueno, es que me pareció una buena idea que alguien viniera a limpiar, así que ella limpiera, mientras nosotras vamos al parque. De acuerdo, vamos. Pero esto me parece muy extraño. ¿Pero qué tiene de extraño? Iré a arreglarme. Muy bien. Primero elegiré la diatema. Esta es demasiado rara. Y esta es muy brillante. Y esta me parece que es muy formal. Esta es perfecta. Bien, ahora el maquillaje. Y lápiz labial. Ninguno de los objetos está en su sitio. Sí, lo sé. Primero empieza con eso. También lava el piso, limpia el polvo, limpia el baño. Ah, y lava las ventanas. Pero primero debes ordenar todas tus cosas. ¿Viniste defectuosa o qué? Ya te dije que tú debes hacer eso. Cada una tiene que ordenar sus pertenencias. ¿Qué, qué? Te contraté para que tú limpiaras, no para hacerlo yo. Sí, pero no puedo limpiar con tus cosas por todas partes. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué? ¿No puedes agacharte así y lanzar esto aquí? ¿O te parece muy difícil hacer esto? ¿Y luego ponerlo aquí? No, no puedo hacer nada de eso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedo limpiar el piso, fregar los platos y quitar el polvo. Ay, está bien. Entonces te enseñaré a hacerlo. Primero tomas esto y luego lo doblas así. Después lo envuelves así. ¿Entendiste? Ahora hazlo tú. ¡Oh, no debiste hacer eso! ¡Se estropea la ropa! Creo que no puedo confiar en ella. Va a arruinar todos mis vestidos. ¡Suscríbete! 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 Uff, ¿y si hace llamar asistente de limpieza? Al menos ahora podrá trapear el piso Bien, ahora limpie el suelo Lo siento, se acabó mi turno, me debes 100 dólares ¿Cómo que 100 dólares? Si yo hice casi todo el trabajo por ti Trabajo por hora, por eso me debes 100 dólares No es justo, limpie todo yo sola y también tengo que pagar de 100 dólares por verme Chicos, ¿y ustedes qué piensan? Tengo que pagarle por lo que hizo, porque honestamente yo hice todo Tengo curiosidad, ¿limpian su propia habitación o alguien lo hace por ustedes? Cuéntenme en los comentarios Muñeca, lo estuve pensando y no tengo que pagarte los 100 dólares Porque tú estabas ahí mirando mientras yo limpiaba toda mi habitación ¿No fue así, chicos? Entonces dejemos que los espectadores te sigan Suscríbanse si están del lado de Selena y dejen un like si están de mi lado Perfecto Chicos, de verdad dependo de ustedes Si el botón de suscripción está en rojo, deben dar clic sobre él para que se vuelva gris Y si ya están suscritos, espero todos sus comentarios Mientras tanto, mamá y yo iremos de paseo al parque de aves Y ahora sí gané Mi ave favorita es el pelícano Sus picos son enormes ¿Y sabían que los pelícanos bufan como los cerdos? Y ese es un flamenco ¿Sabían que cuando los flamencos comen no pueden respirar? Además, mientras duermen levantan una de sus patas ¡Ah! Creo que algo intentó morderme Y esta es una cacatúa negra ¡Ay! ¿Por qué abriste tu pico? ¿Quieres morderme? ¿Por qué mejor no vamos por algo de comer? ¡Ay! ¡Pero qué lindos! ¿Qué están haciendo? ¿Besándose o comiendo? Ahora entramos en una enorme jaula con pájaros ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Mira qué grande es esa ave! ¡Parece una novia! En realidad es un pavo real blanco Y es increíblemente hermoso Sobre todo cuando abren su larga cola de plumas blancas Es muy interesante y divertido Poder pasear tan cerca de todas estas aves Que incluso pueden hasta mordernos Ha sido increíble Pero ahora visitaremos otra área Chicos, ¿se imaginaban unas jaulas tan enormes como estas? Podemos pasear y estar aún más cerca de las aves ¡Guau! ¡Este lugar es fantástico! ¡Es otra ave que parece una novia! Pero no se trata de un pavo real ¿Saben qué tipo de ave es? ¡Uy! ¡Qué aves tan interesantes! ¡Oh! ¡Los pájaros me atacan! ¡No te asustes! ¿Selena, tienes miedo? ¡Un poco! ¡Qué aves tan maravillosas y únicas hay! ¡Parece una paloma extravagante! Si alguien sabe cómo se llama esta ave ¡Que escriba en los comentarios! ¡Hola, hola! ¡Ah! Este hermoso amiguito voló hacia mí Por favor, no hagas popó sobre mi sombrero ¡Chicos! ¡Chicos, miren qué pájaro tan interesante! ¡Alimentémoslo un poco con algunas semillas! ¡Vaya, qué pájaro tan colorido! ¡Comenten cuántos colores creen que tiene! ¡Fue un paseo increíble! ¡Parece un abuelo muy anciano y calvo! ¡Ahora visitaremos la casa de los búhos! ¡Guau! ¡Oh! ¿En dónde están? ¡Ahí está uno! Pero, ¿por qué tiene el ojo rojo? ¡Esta es una cacatúa rosa! Selena, ¿te gustaría tener un ave así en casa? ¡Sí! ¡Pío! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Creo que quiere volar! ¡Su rostro en dónde está! ¡Oh, esta es una iguana muy cool! ¡Hola! ¡Parece un juguete! ¿A ustedes les dan miedo las iguanas? ¡Adiós, adiós! ¡Comenten el video! ¡Ya me voy a casa! ¡Adiós! ¡Oye, mosca! ¡Te atraparé! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Qué? ¡Esto no puede ser posible! ¿De dónde salieron? ¡Debo contarle a mamá ahora! ¡Mamá, mamá! ¡No te asustes! ¡Pero los amigos del arco iris están en nuestro jardín! ¡Y una cabeza de sirena está saltando a la piscina desde el balcón! ¿Amigos del arco iris? ¡Pero si no tenemos amigos del arco iris! ¡Echaré un vistazo! ¡Ja, ja, Selena! ¡Aquí no hay nadie! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Mira el jardín! ¡Está todo mojado! ¡Y aún no hemos nadado! ¡Cariño! ¿Y si estaba lloviendo? ¿Por qué nunca me crees y luego de que pasa algo dices ¡Oh, Selena tenía razón! ¡Hm! ¡Selena, ya te lo dije! ¡Aquí no hay nadie! ¡Ajá! ¡Pero aquí hay agua! ¡Y allá no! Si hubiera llovido, como dices, todo estaría mojado. Puede que tengas razón, pero no siempre llueve igual en todas partes. Y habrá más agua en el lugar más bajo. Mamá, tú no tienes remedio. Selena, no podemos enfrentarnos contra monstruos invisibles. Esa es una hazaña imposible. ¡Contesta! ¡Siempre es lo mismo! Cada vez que la necesito, no puedo ubicarla. Parece que no hay nadie. ¿Será que lo imaginé? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Abuela? ¡Oh! Selena me estuvo llamando. Nos llamaría para saber qué es lo que pasa. Y como siempre, Selena no responde porque no tiene su teléfono. ¡Sí! ¡Sí! Creo que me descubrieron. No puedo ver desde aquí. Largo de aquí. ¡Esta es mi casa y mi piscina! ¡Oh, cielos! Creo que voy a necesitar refuerzos. ¡Oh, Sasha me llamó! ¿Hola? ¿Selena? ¡Sasha, tengo una emergencia y necesito de tu ayuda! ¡Selena, pero qué sucedió! ¡Es que llegaron a nuestro jardín amigos arcoiris y cabezas de sirena armadas! Pude derrotar a los amigos arcoiris, pero no puedo vencer sola a las cabezas de sirena. Llegaré en cinco minutos. ¿Estarás bien? Creo que sí. Son demasiado grandes para entrar a la casa. ¡Vaya, son enormes! ¡Selena! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¿Dónde están mamá y la abuela? Estaban aquí, pero desaparecieron. ¿Tal vez fueron secuestradas? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya no tengo armas! En realidad es un poco extraño que hayan venido de la nada y estén atacando. Bueno, primero solo estaban nadando y después de que derroté a los amigos del arcoiris volvieron armados. ¿Y por qué simplemente no les pediste que se fueran? ¡Sí, lo intenté! Pero creo que quizás no fui tan educada con ellos. Ya veo. Espera aquí. ¡Nos sentimos mucho! ¿Puedo saber por qué quieren atacarnos? Solo nos defendíamos de su horrible ataque. ¡Nos sentimos! Muy bien, fue un malentendido. Pero tú y tus amigos deben irse a otro lugar. Esto es propiedad privada y no pueden usar nuestra piscina. ¿Privada? ¡Oh, lo sentimos! ¡Pero sabíamos! Listo, problema resuelto. Y la próxima vez intenta conversar con ellos primero. ¡Uf! ¡Espera! ¿Y mamá y la abuela? ¡Ellas siguen desaparecidas! ¡Oh! ¿Oíste eso? ¡Vamos! ¡Mamá! ¿En dónde estaban? ¿Están bien? La abuela fue a comprar algunas cosas y se perdió. Tuve que ir a buscarla. ¿Le pediste a Sasha que te ayudara a luchar con los monstruos invisibles? Sí, así fue. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién está afuera? ¡Pero qué tontería! ¿Qué sucedió? ¡Oh! ¿En dónde está mi plato? ¡Ajá! Creo que ya sé quién lo hizo. ¿Quién estará llamándome? Puedo apostar a que es Elena. ¡Sasha! Dime ahora si te robaste mi desayuno. ¿Yo? Pero si acabo de salir de la tienda. ¿Por qué lo dices? Sí. Al parecer no fue ella. ¡No, no, 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 no! ¿A dónde se fue la televisión? Olvidé mi cartera. ¡Espera! ¿En dónde está la comida? Espera. ¿En dónde está la comida? No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? No puede ser. ¡Qué maleducados! ¡Esa comida no era para ustedes! ¡Devuélvanme mi comida ahora! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Sasha! ¡Llegaste! ¿Has visto mi colchón inflable? ¿Por qué no le preguntas a tus amiguitos de allá afuera? Armaron un cine en el patio trasero con nuestra tele y se llevaron mis compras. ¡Uf! ¡Estoy tan cansada! ¡Sasha, qué dices! ¿Por qué no echas un vistazo en la ventana? ¿Los amigos del arcoiris otra vez? Es que no aprenden. Pues sí. Y ahora no tenemos cena. Esos glotones se comieron todo lo que había comprado. Tenemos que hacer algo al respecto. O pronto van a apoderarse hasta de nuestra ropa. Por favor, les pedimos que se vayan de nuestra casa y apaguen la música. ¡Sí! Y devuelvan todo. ¿Es en serio? Ah, yo... Lo siento, no quise molestarlos. ¡Sasha, ven aquí! ¿Qué fue eso? ¿Y tú qué crees? Tus amigos arcoiris no son nada amistosos. ¿Cuántas veces tengo que decirte que ellos no son mis amigos? Bien, lo hablamos luego. Subamos. ¿Qué fue eso? Creo que quieren destruir nuestra casa. ¿Y si intentamos devolverlos al universo al que pertenecen? Buena idea. Buscaré más información en internet. Pero, pero, pero mientras ideamos una forma de devolverlos a su universo, van a destruir nuestra casa hasta que ya no quede nada. Los distraeré mientras tanto. No, eso podría ser muy peligroso para ti, Sasha. No, ¿y ahora qué voy a hacer? No, 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 no. No, 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 no. Esperen un segundo. Pero, ¿cómo los teletransportamos de vuelta? ¿Quién podría ayudarnos? ¿Las cabezas de sirena? ¿La muñeca? ¿Quién? ¡Ah! 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 ¡Esa es una gran idea! ¡Boxy Boo nos puede ayudar! ¡Sasha, creo que ya tengo un plan! ¡Vamos, rápido, antes de que acaben conmigo! ¡Entonces me lo tomaré con calma! ¡Si no lo haces, acabaré contigo! ¡Está bien, ya me voy! ¡Esto es el colmo! ¿Y tú de dónde saliste? ¡Selena! ¡Tranquila! ¡He creado un campo electromagnético con el universo! ¡Y Boxy Boo se encargará de llevarlos a donde pertenecen! ¡Mira! ¡Oye! ¿Y la coreografía? ¡Bien! ¡Podemos ensayarla en otro momento! ¡Adiósito! ¡Adiósito! ¡Oye! ¿No se te está olvidando algo? ¡Sí! ¡This shop!